A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 17 de octubre del año 2022. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la semana no se establece ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico semanal anterior. Nuevamente, les damos la bienvenida a nuestro recorrido técnico semanal y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Corfi Colombia en Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte técnico ubicado en los 16 mil pesos, este último nivel técnico no se visitaba desde el año 2019 y una resistencia ubicada en los 18 mil pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal, el desplazamiento se conserva bajista. Proseguimos nuestro recorrido en este marco de tiempo con la acción de Preferencia Laval, que establece como resistencia técnica semanal los 640 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y como el activo cierre en mínimos históricos, aún no presenta niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo semanal, se conserva el desplazamiento bajista. Proseguimos con el índice MSCI Call Cap, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte técnico semanal ubicado en los 1130 puntos, este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 1100 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia técnico más cercano, estaría ubicada en los 1230 puntos. Este nivel que establece el mercado en las últimas semanas. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Banco Colombia Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control, resistencia técnica semanal ubicada en los 37 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 30 mil pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se conserva bajista. La acción del Banco de Bogotá, con un soporte técnico semanal ubicado en los 28 mil 500 pesos, y una resistencia cercana a los 40 mil pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, y ya muy cerca su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de la BBC, elaborando velas tipo doji, resistencia técnica semanal ubicada en los 8 mil 200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 7 mil 500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de Celsia, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 3 mil 200 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 2 mil 800 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, para este marco de tiempo. En su periodo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en los 3 mil 100 pesos, este nivel que hemos resaltado con las sombras de estas velas, y una resistencia ubicada en los 4 mil 150 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de Canacol, donde la oferta vuelve a retomar el control, resistencia técnica semanal ubicada en los 7 mil 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 6 mil pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. Por su parte, la acción de Ecopetrol, que elabora una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior, resistencia técnica para su marco de tiempo semanal, estaría ubicada en los 2 mil 500 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia, en cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 2 mil pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de ETB, elaborando velas tipo Doji, soporte semanal ubicado en los 140 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 170 pesos, incluso ajustada a su EMA de 40 semanas. En este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte semanal ubicado en los 1 mil 800 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 2 mil 50 pesos. En este marco de tiempo, se conserva el desplazamiento lateral. La acción del Grupo Olívar, con un soporte técnico semanal ubicado en los 46 mil 500 pesos, y una resistencia cercana a los 55 mil pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 11 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 9 mil 700 pesos. Para este periodo semanal, se conserva la tendencia bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte semanal ubicado en los 35 mil pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 43 mil pesos. Para su periodo semanal, se conserva el desplazamiento alcista. La acción de ISA, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 20 mil pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 15 mil pesos. Para su marco de tiempo semanal, el desplazamiento se conserva bajista. Proseguimos nuestro recorrido técnico en este marco de tiempo, con la acción de Mineros, con una resistencia ubicada en los 2 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 1 mil 700 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencial Bancolombia, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 31 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 27 mil 500 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencial Cementos Argos, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 2 mil 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 2 mil 220 pesos, que se establece en los mínimos históricos alcanzados por el título. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se conserva bajista. La acción de Corfi Colombiana Preferencial, con un soporte semanal ubicado en los 13 mil 500 pesos, y una resistencia cercana a los 15 mil pesos. En su marco de tiempo semanal, se conserva la tendencia bajista. La acción de Preferencial La Vivienda, elaborando una vela tipo peonza, resistencia técnica semanal ubicada en los 32 mil pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 28 mil pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. En su periodo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencial Grupo Argos, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 6 mil 500 pesos, lo que antes fue su zona de soporte, se ha convertido ahora en un nivel de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 5 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencial Grupo Sura, que elabora una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior, soporte semanal ubicado en los 12 mil pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 13 mil 800 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, se conserva la tendencia bajista. La acción de Promigas, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 5 mil pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 4 mil 180 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. Finalizamos nuestro informe técnico en este marco de tiempo, con la acción de Terpel, resistencia ubicada en los 8 mil 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 7 mil 500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se conserva bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.